Yo no sé si Dios te dijo algo Quizás hay alguien que va a tener que decirle Señor, cambia mi vida de oración Maldemar, hay que tener que decirle Señor, sácame de la derrota Lo primero que hay que hacer es pedirle perdón al Señor, que nos perdone hermanos, por la escasez de oración Si usted quiere hacer eso, haga Diga, mire, ay Señor, nos hemos llenado de tantas cosas ¿Cómo necesitamos que los servidores vean, hermanos? A veces los servidores en los templos se recargan de programas Y decoraciones muy bonitas Nadie dice que no, por favor, no me malinterpreten Y se les va horas organizando, programando y colocando cosas Cuando van a orar, esas personas están cansadas, están débiles Y Isaías dice, la que va a dar a luz no tiene fuerza No podemos salvar a la gente con las decoraciones bonitas Que se gana un niño con un vestido hermoso Si no tiene signos de vida Igual manera la iglesia necesita vida Vida espiritual fuerte, vida poderosa Pero la hermosa decoración del templo no la va a dar El programa bonito no lo va a dar Lo que lo va a dar es la gloria de Dios en la vida de la iglesia La opción es la que rompe el chubo Y esa opción no la conseguimos corriendo Ya está viniendo Ay, señora, Dios me rompó Atrévete, querido hermano, apagar el computador Atrévete a desocupar esa silla Atrévete a apagar ese teléfono celular Atrévete a hacer lo que nunca has hecho Y te vas a dar cuenta de lo que va a pasar Porque nunca haciendo lo mismo vamos a ver resultados diferentes Dios, cambia nuestra vida de oración Profundízanos en la vida de oración, Señor ¿Qué dice la Biblia de Díaz? El sello de Díaz era Elías oraba Y a pesar de que el hombre se subió a pasiones semejantes a las nuestras Pero su vida fue un ejemplo de oración Aquí estamos, Señor, aquí estamos Aquí estamos, Señor, aquí estamos Para toda nuestra pobreza espiritual Perdona, Señor, la malicia, la condonería Perdona el orgullo, la intidez, la vanidad, la desedad Perdona, amor